No sé si me sube, no lo sé, solo sé que marco mi vida Chrisley Ospino, talentosa artista vallenata, participa en el concurso nacional La Descarga. Descubre su trayectoria musical. Chrisley Ospino es una cantante de vallenato que lleva cantando profesionalmente apenas hace dos años, pero en la música muchísimo más desde toda la vida. Vengo de una familia musical, mi papá es Jesse Jackson y desde muy pequeña mi mamá siempre nos colocaba a tocar instrumentos y ahora mismo estoy representando el vallenato femenino y bueno, espero que les guste mucho mi música y todo lo que estoy haciendo. Realmente el vallenato, actualmente las representantes femeninas en el vallenato están tomando mucho protagonismo y todas las personas han sido muy amables y me han mostrado su apoyo, tanto mis familiares cercanos, mis amigos, también como muchas personas de Valledupar y también a nivel nacional de Colombia están viendo mucho la música que estoy haciendo y también me encuentro muy agradecida por eso. Yo soy enfermera profesional Y hace alrededor de dos años me contactó la agrupación del maestro Omar Gélez, por medio de mi hermano necesitaban una voz femenina y el productor Fernando Daza me llamó para ser parte de la agrupación, me hicieron una prueba. Cuando yo fui ni siquiera me sabía las canciones, pero las iba practicando en el bus, hicimos una presentación y me quedé allí hasta la partida del maestro. Y ahora tengo mucho miedo, si eres tú lo que soñaba, si eres tú lo que buscaba y al final lo puedo ver Y ahora tan solo hace falta que no estés enamorada, que no estés ilusionada y no te la puedo esconder Desde muy pequeña, yo canto, como te digo, vengo de una familia musical y yo canto desde que me acuerdo. Mi mamá siempre ha sido la promotora de esto, incluso cuando estábamos más pequeños Fui parte de los niños del vallenato de la Fundación del Festival Escuela Rafael Escalona Allí estuve más de 7 años y gané experiencia en todo esto de las tarimas, el vallenato más clásico y también, bueno, adquirí más experiencia en el vallenato Y solo con mi arte sé que tú eres el único que puede cambiar mi vida Bueno, el maestro Omar Gélez fue una persona increíble porque se sobró en todo lo que hizo Se sobró como artista, como compañero, compositor, amigo, hijo, padre, hermano Y realmente aprendí mucho de él porque él fue el que me sacó de la enfermería Para llevarme nuevamente a las tarimas y hacer música Y es lo que realmente, lo que yo más amo hacer de todas las cosas que he hecho en la vida Y me siento muy agradecida por esa oportunidad Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir tanto en estudios como en tarimas Tanto en los buses, en la composición Me ayudó también a iniciar, retomar, yo antes hacía composiciones Pero retomé gracias a él la composición porque me dijo Hija, tú eres capaz de hacerlo todo Y el último mensaje que vi de él fue En el nombre de Jesucristo, este año consolidamos tu carrera Bueno, mi papá, Jesse Jackson, él siempre ha sido de apoyo Y es el que nos direcciona y me dice Hija, tienes que hacer esto de esta forma No te vayas a quedar corta aquí porque tú eres capaz Y tienes el talento para realizarlo Y también mi mamá ha sido muy buena influencia en eso Porque es la que más me encamina como que está haciendo esto mal aquí Corrígelo aquí Y bueno, las familias siempre son un gran apoyo para nosotros Y estoy muy agradecida de tenerlos Sabrán de Chris Lim en estos días Porque voy a estarme presentando aquí en la ciudad de Belludupar En las casetas más conocidas Junto a otros talentos vallenatos, gracias a Dios Y en las plataformas digitales se encuentra disponible Mi último proyecto DVD Que consta de siete canciones del maestro Omar Geles Las más reconocidas junto con toda su familia musical Este homenaje se llama Omar Geles se sobró Porque como te dije, él se sobró como persona Como amigo, como compañero Y muchísimas otras cosas más que son resaltadas allí ¿Por qué es tan, tan, tan particular este homenaje? Y es diferente a los demás Porque viene de parte de toda su familia musical Y como nosotros sabíamos Lo acompañamos él mismo Nosotros hacíamos las mismas frases que él decía en vivo Los mismos pases Y por eso también viene muy, muy especial Por todo el cariño y el sentimiento plasmado En cada una de las canciones Búsquenlo en todas las redes sociales Se encuentra como Omar Geles se sobró Y a mí como Crisly Ospino CRY Latina SLY de Yankee al final Ospino Y van a saber mucho de música Estaré mostrándoles todo este proceso Que estoy haciendo Ahora mismo, gracias a Dios Estoy participando en un concurso De Caracol Televisión Llamado La Descarga Hicimos la audición el día lunes Y gracias a Dios pasé a la siguiente etapa Con esos cuatro mentores tan exigentes Que son Maía, Gus y Santiago Cruz y Marben En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!